hola chicos el día de hoy vamos a hacer la segunda parte del horno eléctrico donde vamos a hacer el mantenimiento al horno como tal y vamos a restaurar lo vamos a pintar lo vamos a colocarle una protección en cerámica mármol y vamos a colocar en marcha lo que hicimos en el primer vídeo que fue ah Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno chicos. Si este video les gustó, suscríbanse al canal y hasta una próxima. Bye.